Es el diablo atacando la mente, porque cree que hay tanto niño confuso ahorita por lo que les están infiltrando The bi-gender y que gender y que ya 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 el niño ya no sabe si es niño o si es mujer verdad La mujer quiere ser niño y la niña quiere ser niño, porque porque les están infiltrando El diablo está usando en las escuelas, en las escuelas Les están metiendo en la mente que pueden ser lo que los quieran Entonces verdad yo quiero otra vez quiero enseñarle Yo creo que es el, se puede sentar mi hermano Yo creo que es el, es la como le diría la visión es el deseo de todo creyente verdad Ser un creyente fuerte, no queremos ser nomás un creyente mi hermano Yo le he dicho no queremos ser nomás del montón Queremos nosotros resplandecer, queremos nosotros verdad Bendito Dios ser de bendición mi hermano Porque para eso lo escogió Dios Amén, para ser de bendición aquel que no tiene bendiciones de Dios Mire, bendito Dios eterno Todo, todo creyente debe de tener este anhelo Este deseo verdad De ser un cristiano fuerte Bendito Dios porque Los cristianos que son fuertes en el Señor Son los que van a recibir De las bendiciones más Que otros hermano Amén Porque hemos aprendido a como Verdad, aplicar esta palabra Hemos aprendido a A no movernos por lo que vemos Por lo que oímos, me entiendes Y pues es bien importante Todo creyente debe de tener esta visión Verdad, de ser un cristiano Verdad, creyente Y déjeme, déjeme empezar verdad Este, so Jesús le dice a los judíos Ok, que habían creído en Él Ok, habían creído en Él Quiere decir que eran salvos Fueron salvos, perseguían a Jesús Amén Y Jesús les enseñaba Y les predicaba la palabra Y muchos judíos se salvaron Ok Entonces dice que Habían creído en Él Y les dice Si ustedes permanecen En mi palabra Ok Dice van a ser mis Verdaderamente mis discípulos Ok So para llegar a ser un creyente fuerte Un discípulo Se necesita permanecer en la palabra Se necesita permanecer en la palabra Amén No, no O sea O sea Necesitamos quedarnos con Jesucristo Amén Amén Para que Para poder ser verdad Un discípulo Un creyente fuerte ¿Verdad? So que se lleva para ser un cristiano fuerte Un discípulo Se lleva a permanecer Creer en la palabra Y permanecer en la palabra Ok Esto no es nomás Cada en cuando Mi hermano Se lo digo con cuidado Servir a Cristo Es una Es una vida Amén No es No es parte de tiempo Mi hermano Amén Yo he aprendido esto hermano Amén Se tiene que hacer así Mi hermano Ahora Si queremos nosotros Que Dios Bendiga nuestra vida Como dice la palabra Que nos va a bendecir Ok Mire Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Ok So no es nomás Permanecer O sea Si permaneces En la palabra Si permanecemos Viniendo a la iglesia Y no porque estoy aquí Hoy mi hermano Ok Pero si venimos a la iglesia Y oyemos la palabra Oyemos la verdad A cual es la palabra De Dios Amén Aleluya Dice que esta palabra Esta verdad Nos va a hacer libres Ok Ok So para ser un creyente Verdad Fuerte Necesitas Verdad Aleluya Permanecer en la palabra Amén Bendito Permanecer Conocer la verdad Y permanecer en la verdad Yo le he dicho que No es la verdad Nomás La que lo Lo libera Es Verdad Lo que conoces De la verdad Amén Yo cuando recibía Al Señor Jesucristo Yo no sabía Nada Amén Yo no sabía nada Yo no sabía Yo no conocía Esta verdad Hasta que comencé A venir a una iglesia Y comencé a oír La palabra Y esta verdad Entró a mi corazón Y comenzó a enseñarme Y comenzó a liberarme Ok Entonces Permaneces En la verdad ¿Verdad? Para ser Un creyente fuerte Mire Vemos que hay creyentes Aquí en la escritura Y discípulos En la iglesia de Dios Ok Hay creyentes Y hay discípulos Y yo he tocado este tema En otro tiempo Amén Hay creyentes ¿Verdad? Y hay discípulos Ok Entonces Bendito Dios eterno No No se trata Nomás de ser creyente Esa es la base Ok La base Es recibir a Jesús Como único Y suficiente salvador Y te vuelves Lo que la Biblia dice Un creyente Amén Un cristiano Amén Aleluya Entonces ¿Verdad? Pero no para allí Todavía tenemos que avanzarle Para adelante ¿Verdad? Y eso es lo que queremos saber Para llegar a ser Un discípulo O un creyente fuerte Ok Eso es lo que yo quiero Eso es lo que usted quiere Bueno yo creo que usted quiere también Amén Por eso venimos a la iglesia hermano Amén ¿Usted cree? ¿Usted cree que? No tenemos otra cosa que hacer hermano Si hermano Yo sé que Yo sé que usted tiene Hermanas Usted tiene cosas que hacer en la casa Amén Yo sé que nosotros hermanos Si acaso le buscamos Hayamos que hacer Pero venimos ¿Verdad? Venimos porque traemos hambre de crecer De crecer en el Señor ¿Para qué? Para que aquel que le platique el diablo No lo engañe muy fácil mi hermano Y no andemos ¿Verdad? Como la ola del mar Arriba y abajo Arriba y abajo Pero más de las veces abajo Por eso vemos muchos Y por favor No estoy aquí para rebajar a nadie Por eso vemos mucho de esto en las iglesias hermano Amén Muchos cristianos ¿Verdad? Variables Que varean Amén Que a veces Nos miramos bien animados Y a veces nos miramos bien desconsolados ¿Por qué? ¿Por qué? Es el mismo Dios Es el mismo poder Es la misma palabra Porque no hemos aprendido hermano Esto se aprende A ser un creyente firme Un discípulo firme Un creyente fuerte en el Señor Entonces hay creyentes Y hay discípulos Amén Y yo creo que le dije una vez ¿Verdad? Me duele decirlo Pero muchas de las iglesias Hermanos Están llenos de creyentes Y no de discípulos Amén Por favor no estoy hablando de nadie Muchas de las iglesias Están llenas de creyentes Un creyente es alguien que creyó Un creyente es alguien que recibió a Jesús Pero hasta ahí llegó Hasta ahí llegó ¿Me entienden? Muchos creyentes en las iglesias ¿Verdad? Pero no muchos discípulos Y ahí es donde queremos llegar Creyente fuerte ¿Verdad? Mire Pregunta Vamos a preguntar unas preguntas aquí Número uno ¿Quién es un creyente? ¿Quién es un discípulo? Amén ¿Quién es un discípulo? Un creyente no puede ser discípulo a la misma vez Amén ¿Quién es un discípulo? Número dos Son todos discípulos No No porque si no Jesucristo no hubiera dicho ¿Verdad? Hubiera dado el mandamiento En Mateo 28 Donde dijo ¿Verdad? Aleluya Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra ¿Verdad? Todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra Dice por tanto Ir con este poder y hacer discípulos No todos son discípulos Porque si no Cristo No hubiera dicho que hiciéramos discípulos Si todos fueran discípulos Cristo no hubiera dicho Vayan y hagan discípulos ¿Verdad que no? Amén ¿Son todos discípulos? No Muchos son creyentes Pero no son discípulos ¿Ok? So Número tres Esta es la pregunta ¿Cómo se hacen los discípulos? ¿Cómo llegamos a ser de un creyente A un discípulo? Eso es lo que queremos saber Amén ¿Cómo llegamos a ser de un creyente A un cristiano Creyente Fuerte en el Señor? Eso es lo que queremos Y ese es el trabajo del pastor Y ese es el trabajo de la pastora De enseñarle a la iglesia ¿Verdad? ¿Cómo salir de creyente Y cómo llegar a un ¿Verdad? Perdón De creyente Y llegar a un discípulo Ese es el trabajo mío ¿Ok? Ese es el trabajo de los pastores ¿Ok? Amén Enseñarle a la oveja ¿Ok? Cómo ser Otra vez Un cristiano fuerte hermano Fuerte Aleluya Mire Tres cosas se necesitan Para llegar a ser Un creyente fuerte Para Dios Simple hermano Este mensaje lo tengo Y lo tengo Y lo tengo Y no lo había enseñado ¿Ok? Meditando el Señor Preguntándole al Señor Porque soy muy preguntón Con Dios yo hermano Amén Yo le pregunto a Dios ¿Por qué? Tenía Ya le dije ¿Verdad? Tenía una Tengo un nieto ¿Verdad? Que Para todo decía ¿Por qué? ¿Why? No mi hijo Pues este mira Es que ¿Why? No mi hijo Es que porque mira Así es Pero ¿Why? ¿Entiende? ¿Por qué? Dicía Mira mi hijo Es que Pero ¿Por qué? Entonces nosotros Y no lo sacabas de ahí ¿Por qué? Y porque Quería saber por qué Entonces Nosotros Hay tres cosas Que se necesitan Para llegar a ser Un creyente fuerte Enfatizo Fuerte hermano No nomás un creyente Un creyente fuerte ¿Ok? Y son pasos simples Hermano Pero Bien profundos hermano Amén Si los agarramos Y entendemos Número uno Número uno Sabemos que necesitamos La salvación La salvación Es el primer paso Para llegar A ser un creyente Fuerte ¿Verdad? Porque Si no tienes a Cristo No puedes ser Un creyente Amén Si no tienes a Cristo En tu corazón Discúlpeme por favor Si no tienes a Cristo No eres hijo de Dios Perdóneme Ok Yo no lo digo La Biblia habla ahí Amén Amén Los hijos de Dios No nacen hijos de Dios Yo se lo he dicho Los hijos de Dios Se hacen hijos de Dios Por medio de Cristo Amén So el primer paso El primer paso Es necesitas a Jesús Ok Para llegar a ser un creyente Y luego de creyente ¿Cómo llegas a ser un discípulo? Ok So la salvación Es el primer paso Para llegar a ser Un creyente fuerte Y no nomás un creyente fuerte Hermano Pero aleluya Para llegar a ser Un hijo de Dios ¿Sabía usted que yo me enojaba Cuando me decían eso? Amén Yo me enojaba Cuando me decían Tú no eres hijo de Dios ¿Cómo que no soy hijo de Dios? Amén Pero era cierto Yo no era hijo de Dios Porque los hijos de Dios Se hacen hijos de Dios Por medio de Jesucristo Él es el camino La verdad Y la vida Y nadie va al Padre Sino por Él Ok Y yo no A mí no me gustaba Yo me pongo como ejemplo A mí no me gustaba La pastora fue salva Y a veces no me gustaba Lo que me decía Amén Entonces el primer paso Necesitas tener a Cristo Ok Mire Tienes que ser un hijo De Dios Primero La palabra es hijo ahí Tienes que ser un hijo De Dios primero Para llegar a ser Un creyente Y luego llegar a ser Un discípulo ¿Verdad? Tienes que ser un hijo ¿Verdad? De Dios Primero Mira Tienes que renovar Tu mente Número dos Tienes que renovar Tu mente Ok Ya soy creyente Ya recibí a Cristo Como hijo Como suficiente Salvador Ahora yo tengo Que renovar Mi mente Bien importante Mi hermano Amén Tienes que renovar Tu mente Con la palabra De Dios Yo oigo personas Que dicen Pastor yo sé eso Y si lo sabe ¿Por qué todavía El diablo lo trae Como nada? Le digo que es Cosa simple Pero bien profundas Hermano Amén Bueno I know that Yo sé eso Pastor Y por qué siempre Andamos arriba Y abajo Andamos desanimados Desanimadas Andamos queriendo Tirar la toalla ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no hemos Renovado nuestra mente Y el diablo Pelea en la mente Tuya Y la mente Miente mía Esa es la verdad Mi hermano Podemos sacar La excusa aquí Y excusa allá ¿Verdad? Ahora yo no digo Que una persona Que no tiene Renovada su mente No es creyente Porque para ser cristiano Para ser hijo de Dios Se lleva a Jesucristo Ok So tienes que You have to renew your mind Amén Tienes que renovar Tu mente ¿Verdad? Con la palabra de Dios Amén No hay otra medicina No hay otra arma Que pueda renovar Tu mente Nomás la palabra de Dios Hermano Nomás la palabra de Dios Ok Tienes que renovar Tu mente Con la palabra Mira Tus pensamientos Mis pensamientos Tienen que ser Los pensamientos De Dios Amén Tú tienes que pensar Como Dios Y yo tengo que pensar Como Dios Espéreme tantito ¿Cómo es eso? La palabra Piensa la palabra Todo el tiempo Que la palabra Tenga primer lugar En tu vida Que toda decisión Que vayas a hacer Mi hermano Esté basada En la palabra De Dios Ok Every decision Amén Se lleva disciplina Para hacer esto Hermano Porque a veces Nosotros La carne Quiere hacer esto Y la carne Quiere hacer lo otro Pero que dice Dios Que hagamos Amén So Tus pensamientos Tienen que ser Los pensamientos De Dios Ok En otras palabras Déjenme ver Una escritura aquí Dice Porque mis pensamientos No son tus pensamientos Ok Ok Ni mis caminos Tus caminos Dijo Jehová Entonces Entonces Si Los pensamientos De Dios No son mis pensamientos O sea Yo no estoy pensando Como Dios Está pensando Como la palabra Entonces Yo tengo Que Ajustar mi vida A los pensamientos De Dios Lo he mencionado Otra vez Dios no se tiene Que ajustar A nosotros Hermano Nosotros Tenemos que Ajustarnos A él Amén Dios no tiene Que ajustarse A mi programa A lo que yo Tengo programado No Yo tengo que Ajustarme Al programa De él Cual es la palabra De Dios Para que trabajen Las cosas Hermano Amén Entonces Porque mis pensamientos No son tus pensamientos Ok So Yo Yo tengo que Agarrar esta palabra Cuáles son los pensamientos De Dios Y yo tengo que Meterla en mi mente Y en mi corazón Y yo tengo que pensar Como Dios Como pensamos Como Dios Piensa la palabra Estos son los pensamientos De Dios Amén Entonces Bendito sea Jesucristo Mire Si piensas Como Dios Si piensas La palabra Todo el tiempo Estás pensando Por favor Yo no estoy diciendo Que el enemigo No va a querer Atacar tu vida Mi hermano Pero nos vamos A dar cuenta Que todo Todo pensamiento Y todo Tenemos que nosotros Reprenderlo Y atarlo Y no Entretenerlo Ok Si piensas Como Dios Vas a hablar Como Dios Y vas a vivir Como Dios Ok Tres cosas Si piensas O si Si piensas Como Dios Vas a hablar Como Dios Y vas a vivir Como Dios Ok Ok Porque así es Mi hermano Una persona Que piensa En ciertas cosas De Por ese camino Se va a ir su vida El pensamiento Que tu tienes Más en tu mente Por ese lado Se va a ir tu vida Mi hermano Amén Porque como el hombre Piensa Proverbios 23 7 Como el hombre Como el hombre Piensa así es el Es lo que dice la Biblia Entonces Entonces Lo que más Tú piensas En lo que más Tú piensas De esa manera Se va a ir tu vida Si piensas Más en Cristo Piensas más En Dios Tu vida Se va a ir Más en Cristo Y en Dios Pero si piensas Más en otras cosas Tu vida Se va a ir En otras cosas Porque esa es la ley Esa es la ley Si piensas Verdad Como Dios Vas a hablar Como Dios Y vas a vivir Como Dios Mira Tenemos que Imitar A Dios Tenemos que Imitar A Dios Y para esto Tenemos que Renovar nuestra mente Yo no puedo Imitar a Dios Hermano Si mi mente No está renovada Ok Yo no puedo Ser un cristiano Fuerte Si mi mente No está renovada A mí Puedo venir a la iglesia Puedo alabar No dije que no amamos A Dios Amamos a Dios Yo digo Si mi mente No está renovada Yo no puedo Imitar a Dios Se tiene que Renovar la mente Para hablar Pensar Y actuar Como Dios Es bien importante Esto mi hermano Amén Amén Es bien importante No lo oye mucho Y no porque lo estoy Diciendo yo hermano No lo oye mucho En muchas iglesias Hermano Amén Aleluya Y vamos a ver Que el pleito Está en la mente Mi hermano En la mente Vas a ganar O vas a perder En la mente Voy a ganar O voy a perder Amén Usted dígame Usted dígame El diablo Ataca Ataca mucho Ahí hermano Ahí es Ahí es El campo De batalla Hermano Amén Mire Bendito Dios Ser pues Imitadores De Dios Como hijos Amados Yo le dije Yo no puedo Imitar a Dios Si mi mente No está renovada I mean I love God I mean Amo a Cristo Amo a Dios Amo esto Amo lo otro Pero si mi mente No está renovada Yo no puedo Imitar a Dios Yo no puedo Pensar como Dios Yo no puedo Hablar como Dios Y yo no puedo Vivir como Dios No puedo Amén No puedo Porque se necesita Una transformación De mente Mi hermano Necesitas parar Necesito yo parar Y usted parar De pensar Verdad Como pensábamos Antes Amén Ahora Quiere decir Que el diablo Ya no va a atacar No mi hermano No Amén Ser pues Imitadores De Dios Como hijos Amados Hermano Amén Hermano Por qué cree Y le he puesto Esta ilustración Por qué cree Que el hombre Se quita la vida Hermano Se mata Por qué cree Porque el diablo Viene aquí A su mente Y le comienza A infiltrar Cosas negativas Hermano Por qué cree Que el niño Se quita la vida Por qué cree Que la niña Se quita la vida Por qué cree Que bendito Dios Alguien se horca Alguien agarra Una 45 Y se quita la vida Por qué Será Dios Hermano Eso Es el diablo Atacando La mente Por qué cree Que hay tanto Niño confuso Ahorita Por lo que Les están infiltrando De bi-gender Y que Gender Y que Ya el niño Ya no sabe Si es niño O si es mujer Verdad La mujer Quiere ser niño Y la niña Quiere ser niño Por qué Porque les están Infiltrando El diablo Está usando En las escuelas En las escuelas Les están metiendo En la mente Que pueden ser Lo que Dios quiera Amén Todo está en la mente Y si uno No renueva su mente Mi hermano Fracasamos No quiero ser negativo Fracasamos Amén Aleluya Fíjese lo que Está pasando Ahorita ya Todo es racismo Ahorita ya No puede decir Usted nada De la palabra Porque eres Racista Amén Es lo que Están infiltrando Al que se deja Entonces Si usted Es alguien Alguien fuerte Yo soy alguien fuerte Usted no va a recibir Nada de eso Porque usted sabe En quien he creído Yo sé En quien he creído Amén Aleluya Entonces Tenemos que imitar A Dios Tenemos que pensar Como Él Tenemos que hablar Como Él Y tenemos que actuar Como Él Para eso nos escogió Dios hermano Para eso estamos aquí Para ser la luz De este mundo Amén Para eso nos escogió Dios nos ha escogido Para alabarle Para glorificarle Y para hacer luz Para aquellos Que andan en tinieblas Amén Aleluya Para eso nos escogió Dios hermano Amén Mire No te conformes A este siglo Sino transfórmate Quiero que veas Transforma Transformado Dice ahí Transformate por medio De la renovación De vuestro entendimiento Amén ¿Cómo hermano? ¿Cómo renuevas tu mente? ¿Cómo piensas como Dios? ¿Cómo renuevas tu mente? Con la palabra Con la palabra Pensando la palabra Hablando la palabra Viviendo la palabra Todos los días Todos los días Esto no es nomás Cada en cuando Mi hermano Amén Si queremos ser nosotros Creyentes fuertes ¿Verdad? No te conformes A este siglo O sea La palabra Conformar Ahí es No pienses Como este mundo No hables Como este mundo No te mezcles Como este Con el mundo Amén No te conformes A este siglo Transformado Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Dice que Para que compruebes Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Quiere decir Yo se lo he dicho Quiere decir Que si mi mente No está renovada Con la palabra De Dios Yo nunca voy a conocer La voluntad De Dios Hermano No te conformes La voluntad De Dios Gracias.